Vamos a conversar con María José Blanco, ella es profesora, tiene un taller de costura y ojo porque va a preparar un curso para el próximo lunes, martes y miércoles que estamos en plena Semana Santa o la no Semana Santa. María José Blanco, buenas noches. Buenas noches, hijo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha surgido la idea de un taller la próxima semana aquí en Medina? Pues porque la gente quiere, aparte de coser, quiere hacer cosas diferentes que no tengan que usar la aguja entonces he dicho, bueno, pues hasta que Semana Santa y esos días no voy a dar clase de corte pues vamos a hacer algo diferente para que la gente use la silicona, el pegamento usar las manos y la imaginación un poquillo y nos olvidamos de coser, que también cansa. ¿A quién va dirigido este taller? ¿En qué has pensado? Pues en toda clase de personas, porque es para hombres, mujeres y niños y ya se está mudando bastante gente porque tienen ganas de hacer algo que no sea usar la aguja. Me imagino que habrá un cupo máximo de personas. Sí, ahora tenemos que poner cuatro personas en cada turno. Cuatro por turno. ¿Y cuántos turnos tienes pensado? Pues tengo que dar, por lo menos dar cuatro. Cuatro turnos. Ya tengo bastante personal apuntado porque, a ver, la gente lo que quiere es salir de casa, sobre todo salir, distraerse y hacer algo diferente. O sea, estamos hablando de unas 16 personas, máximo de este curso. Sí, va a durar tres días, entonces tiene que ser 16 personas. Las cuatro personas que se pongan en el turno, por ejemplo, de cuatro a seis, pues esos son los tres días seguidos. Porque es un taller que entretiene, tiene mucho para hacer, muy laborable, que hacen muchas cosas con la tijera, con la silicona y todo eso, hay que usarlo. Esmalte de uñas también, para que la gente esté, pues eso, entretenida. Por lo menos dos horas el lunes, dos horas el martes y dos horas el miércoles. ¿Quién tiene más maña, el hombre o la mujer, a la hora de coger la aguja? Porque siempre se ha hablado de que los buenos, buenos modistos son hombres, ¿no? Siempre, o a lo mejor era una leyenda, ¿no? Pero siempre se ha dicho, igual que los buenos cocineros también. Depende. Hay chicos que agarran muy bien la tijera, esto es la aguja, se les maneja muy bien la tijera, la ropa, cosen muy bien en la máquina. Por eso que, no sé decirte, yo los chicos que tengo allí cosen muy bien, ¿eh? O sea, que al 50%, ¿no? Yo creo que si no vamos a hacer ahí distinciones, poco más o menos. Hay igual los hombres que las mujeres a la hora de coger la aguja y de cortar. ¿Qué le puede llevar a un hombre ahora mismo a un taller de estas características? Pues no lo sé, pero los que han ido, han ido porque les han regalado la máquina de coser y quieren aprender a coser, a hacer trajes. Sobre todo uno de ellos me ha dicho que quiere aprender a hacer trajes, que le hace mucha ilusión hacer los trajes de carnaval. Y ha cogido un empeño con la máquina, porque lo primero que hago es enseñar a coser a la máquina, claro. Y aprenden desde el primer pespunte hasta todos los dibujitos que hace la máquina, hacer ojales, coser botones, todo lo que hace en sí, todo lo que tiene cada máquina, lo van a pasar ellos a la tela. Y nada, te digo, es lo que más quieren eso. Luego una vez que hacen ya la máquina de coser, aprenden a coser, ya empiezan a cortar. Ya elaboran lo que quieren, claro. Yo me imagino que ahora mismo, bueno, pues estás comentando 50% hombres, mujeres, pero hace años, pues el hombre prácticamente no sabía ni coser un botón, ¿no? Ahora ya ha cambiado todo esto. Totalmente. De no saber coser un botón a estar ahí luchando con la mujer por ser mejor, ¿no? Sí, 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 hay una competencia tremenda. Además, que cuando están los grupos de chicos, hay una, entre ellas, fíjate que me lo hace, pero fíjate. Bueno, pues sí, lo hace bien porque al chico le gusta y porque se apunta es porque quiere aprender, claro. Y no, no, se lleva muy bien. Hay grupos muy majos, están mezclados chicos y chicas, están muy contentos. O sea, que están todos por igual. Bueno, pues habla de un taller que si ustedes quieren apuntarse para este lunes, martes y miércoles de la próxima semana, en la calle Carreras, ¿número? 30. 30, ahí está María José Blanco. Por cierto, ¿algún teléfono de contacto, alguna página tenéis de internet para llegar a la lista? No, llegará, estamos en ello, ya llegará. Por lo menos el teléfono es el que tengo siempre, el 625 19 17 58. Allí me llaman, que me llaman muchísima gente por teléfono y a través de él pues las apunto ya y directamente empezamos. Pues no pierdan tiempo porque, repito, máximo van a ser 16 personas. Y se pueden quedar fuera, si les apetece, pues distraerse, ¿no? La próxima semana y más que distraerse, aprender una buena labor, como es una buena opción, como es coser y demás. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, porque tenemos fotografías de cómo se encuentra ahora mismo precisamente el taller, porque se ha tocado, para José, bueno, pues prepararos, ¿no?, para que esté situación óptima para poder dar clases, ¿no? Claro que sí. Hemos puesto unas mamparas o unas pantallas para que la gente esté separada, a la vez que se vean, que tengan su recuadro para estar con su máquina de coser, el costurero, la labor, y que no se puedan rozar con la persona de al lado. Claro, luego tienen sus tijeras, sus hilos, todo, no se comparte nada, con nada tienen sus recintos, sus cosas, y de ahí no salen. Yo voy de unas a otras, claro, como es lógico, estoy en el medio, tengo que ir de un lado para otro, pero eso sí, el gel, se quedan las manos, si toco la ropa de una persona, me doy gel para ir a la otra. La distancia, hay veces que tiene que ser un poquito menos, porque claro, cuando te sientas al lado de ella para enseñarla a manejar la máquina, ya pierdes un poco de distancia. Pero bueno, pues hasta el gel y no quitas la mascarilla, sobre todo. O sea, que estamos hablando que seguridad 100%, que la gente que vaya al taller sepa que va a estar sin ningún tipo de problema, con todas las medidas de seguridad. Hay unos dos metros de distancia entre ellas unas y otras, la mesa de cortes amplia, ahí solamente se pone una a cortar, y las demás son seis, para que haya seis personas separadas entre ellas. De momento solo he puesto cuatro, no me atrevo a subir a más. Cuando se pueda, porque la pandemia nos deja, pues subiremos a seis o siete. Estamos, hay que decir que vamos a dejar el curso del 26, del 29, 30, 31, porque estamos hablando ahora de los talleres habituales ya de inicio de trabajo, ¿no? Claro. ¿Ya habéis comenzado? Hemos comenzado primeros de marzo. Y ha sido decirlo, y la verdad que tengo todas las clases llenas. Y tengo gente que está esperando, claro, para ver si puede poner más personas dentro de cada grupo. Hay personas que quieren venir, pero claro, no están vacunadas y tienen miedo, porque tienen problemas de salud. Otras se retraen un poco, pero ha habido, bueno, un lleno tremendo. Tenían ganas de que hubiéramos empezado antes, con la pandemia no se ha podido, porque como quieres hacer algo y de repente te viene un repunte, tienes que cerrar. Y entonces antes de que llegara eso, prefiero no abrir hasta que no están un poquito más seguras. O sea que ya hasta que la cosa parece que va por buen camino, ya habéis comenzado de momento. Ya te digo, y la gente ha venido, pero ha respondido enseguida. Este año nos quedamos, me imagino, que sin Semana Renacentista. Por lo tanto, otro año más que las costureras, pues no van a... O sí, a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a empezar poquito a poco a hacer el vestido o el traje para que sea posible. Hay chicas que lo están haciendo, han empezado a hacer los patrones y a cortar el vestido. Lo van a hacer con muchísima calma. Tienen para hacer para toda la familia, cuando llegue el año que viene, si Dios quiere, o para el siguiente, ya tienen el traje hecho. O los trajes. Una alumna, por ejemplo, de tu taller, ¿qué tiempo puede tardar en hacer un traje de época, un traje renacentista? Hombre, si lleva cuchillos, lleva cortes, lleva costadillos, lleva... es que lleva muchos complementos, un vestido entrela en agua y todo, sí puede tardar seis meses. Y no es... son dos horas a la semana también, no es que luego las pongo deberes para casa, pero sí se tarda seis meses. Bien confeccionado, que para hacer un churro se tarda menos, pero vamos, para hacerlo bien... O sea, para hacer un traje que llame la atención, ¿no?, cuando se estrene... Que digan, que bien rematado está, porque el vestido es muy bonito por fuera, pero hay que mirar los remates de por dentro. Un vestido bien rematado por dentro se nota por fuera, porque así entran las costuras, las mangas tienen su casquete arriba, que levanta, que arma, se las ve bien vaporosas, que tienen forma. Y luego, claro, los cuchillos que al mover el brazo se abran, luego la pala de la manga y todo eso pues lleva su tiempo, pero hay que elaborarlo bien. Ahora mismo, cuando estamos viendo pasar por la calle, ¿no?, el desfile, un traje que está bien terminado, que está bien hecho, ¿se nota con el aporte de la persona que lo lleva? Muchísimo. Se nota muy bien, porque las costuras están asentadas, la manga tiene su vuelo, el bajo se ve que está, pues eso, bien redondeado, que no pinga de ningún sitio, el talle está en su sitio. Es que, no sé, es que lo veo, claro, entonces me fijo. Bueno, yo me imagino que la persona que hace su traje, ¿no?, pues lo mimará, lo cuidará con todos los detalles, para hasta que se lo va a poner ella, ¿no?, pues para que esté el traje perfecto, ¿no? Es que es una creación, es un trozo de tela que no tiene forma y tú, haciendo los patrones a tu medida y luego adaptándolo a tu cuerpo, haces una maravilla, es como si fuera a hacer magia. Entonces, si lo adaptas a tu cuerpo en condiciones, pues ese vestido luce muchísimo más. Es diferente que te quede grande o que te quede pequeño, pero si está hecho a tu medida y te queda perfecto, pues claro, que lo luces, además se nota, ya te digo, y es muy elegante. ¿Cuánto se puede gastar una alumna en hacer un traje, un traje que llame la atención, ¿no?, un traje, digamos, pues fíjate que traje más espectacular, ¿qué se puede gastar? Pues entre la tela que es cara, la pasamanería, todos los complementos, pues sí que llegaron unos 200, 250 euros. O sea, te hace ella y le cuesta 200 o 250 euros, y si le compras ese traje ya, en… Pues imagínate, es poner la mano de obra de la modista, ya encarece bastante. Sí. Yo te puedo decir, porque cada modista cobra lo que quiere, eso ya es muy personal. ¿Y ese traje, por ejemplo, no se puede comprar en ninguna tienda? ¿No hay tiendas que vayamos ahí a ver los trajes? Hombre, pues no, lo que sí hay mucho de carnaval, eso sí que hay cosas. Habrá tiendas especializadas, pero no aquí en Medina ni en Valladolid. Me imagino que sea en Madrid o… no sé, yo no he visto ninguna. La gente lo quiere comprar por internet, pero pasa lo mismo. No hay tiendas preparadas para ello. O sea, que prácticamente todos los trajes, estamos hablando de cuando hay un desfile, que son dos o tres mil personas, y todos los trajes, todos, todos se han hecho. La mayoría. La mayoría. Y si ves a alguno que está de compra, también se nota. El que se ha comprado se nota, porque la tela no es igual, no arma, es una tela fofa. No quiero decir que no sean buenos, sé que yo no me meto con nadie, pero que se nota muchísimo. Cuando compras la tela tú a tu gusto, la haces a tu forma, la confeccionas tú, se nota muchísimo. Y estamos hablando que hay alguna que tiene dos o cuatro trajes. Sí, sí, sí. En estos años, cada año le ha dado para hacer un traje y hay gente que tiene un fondo de armario ahí. Yo tengo seis. ¿Tienes? Seis trajes tengo yo. Seis trajes. Más, te estoy hablando de imperial. Luego a mayor es el de los de comunera también, que también les tengo. O sea, que imagínate. Un montón de trajes. Bueno, pues fíjate, si estamos hablando de muchas miles de personas, pues muchos miles de trajes hay en medio. Imagínate, luego tienes que hacer la pamela, el tocado, el bolso, todas esas cosas se van a juego. Entonces, claro, hay gente que también se forra hasta los zapatos, pero a juego también. Si este año, por ejemplo, dicen que tenemos semana de acentista con desfiles, ¿no habría tiempo ya para hacer un traje? No, tienes que tirar del año pasado. El que se hizo el año pasado, que no se acabó, este año lo acabarán. Pero si no de los otros anteriores, cuando no hay trajes. Ya, pues cuando venga el año que viene o el siguiente, pues ya tendremos trajes nuevos. Este año de estrenar nada. A no ser que ahí le haya hecho durante esta temporada. Oye, ahí ya, yo te hablo de las chicas mías. El taller. El taller de María José Blanco, que se encuentra en la calle Carreras. Y que, bueno, yo recuerdo el año pasado que fuimos en, no sé si el año pasado o el anterior, que fuimos en Navidades, ¿no? Ahí que estáis preparando todo para Navidad. Este año, ¿crees que vas a poder conseguir ya la normalidad de estar toda la gente en el taller? Ojalá. Ojalá, porque de verdad que, mira, el año pasado las chicas me decían, ¿cuándo hacemos algo? Digo, este año imposible. Sí queríamos haber empezado en diciembre, pero según estaban las cosas. Y fíjate, íbamos a empezar en enero. Y saltó la tercera ola, pues ¿cómo vamos a empezar? Si Dios quiere y se pone la vacuna a la gente y esto se va mermando un pelín, pues a lo mejor sí. Yo tengo esperanza en que sí. Oye, además que cuando hemos estado en el taller hemos visto que pues hacéis mascarillas. Las personalizáis. Eso sigue igual, ¿no? Porque tenemos que estar todos con la mascarilla, que es obligatoria. Entonces, pues seguimos con esos caprichos, ¿no? Es decir, quiero esta mascarilla personalizada, la quiero así, ¿no? Sí, 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 tengo muchísimas. He estado haciendo y sigo, tengo muchísimos encargos ahora para comuniones. Las cofradías también me han pedido mascarillas con el logo de la cofradía. Yo que sé, gente que se la antoja de fútbol, pues de fútbol. De bodas también, para el novio y la novia. Pues de todas seguimos haciendo. ¿Y cómo son esas de boda? ¿Qué te piden los novios? ¿Que la quiero o cómo la quieren? Pues mira, ha habido novios que vienen con la tela del traje de ellos, del mismo color del traje. Y ellas, pues muy parecido al vestido, si pueden tener algún hechito de cuando les arreglan el vestido en la tienda, pues el cachín de tela que sobra te lo dan. Y si no, pues ya te encargas tú de buscar algo de encaje, algún plumeti, seda, gasa, pues eso lo vas preparando luego con alguna aplicación. O sea que las novias, la mascarilla prácticamente como el traje de novia. Igual que el vestido de novia, igual, igual, igual. ¿Y la comunión, las niñas también van así con el traje de comunión? También van con el traje de comunión, haciendo juego con la mascarilla. Y bueno, pues tenemos que hacer de todo. Eso no lo habíamos hecho nunca, pero no hay más remedio. El año pasó y este, pues comunión, bodas, todo lo que haya. Y espérate a ver, pues esto va a durar. Esto de las mascarillas dura. Yo creo que sí que me he dado cuenta, cuando paso por la calle Carreras, y veo muchísima gente en fila, digo, mira, están esperando para comprar mascarillas. Mascarillas, sí. Parece mentira. Y esta Navidad con las botas también. Hice botas personalizadas y también. Tengo muchísimos encargos. Hemos hecho muchísimas botas. Con el nombre de la pareja, sobre todo la pareja de novios, te encargaban el de ella y el de él. El matrimonio con los niños, lo mismo. Eran las botitas chiquitinas de los niños, más grandes de madre y de padre. O sea que, bueno, hemos hecho yo que sí. Una cosa nueva. Estés abiertas a que la gente diga, yo quiero esto, y si se puede, venga, para adelante. Sí, yo no me importa. A mí me dicen, oye, ¿qué quiero esto, Marijose? ¿Qué te parece? Lo podríamos hacer. Pues, ¿por qué no vamos a probar? Cuando queda chulo, pues, bueno, están las chicas encantadas. Y la gente, te digo, me vienen preguntando, pues, cosas a lo mejor que parecen increíbles y las llevas a cabo y queda tan bonito. Oye, por ejemplo, imagínate que alguien nos está moviendo y dice, yo es que tengo unos pantalones que me están grandes. También allí vais y les arregláis. También. Metéis el bajo. En fin, pues, lo que es un poco... Si, lo adaptas a la persona. De hecho, aparte de hacerlo yo, que lo hago yo también todo eso, enseño a la gente que va a aprender el corte, pues, a meterse el bajo de unos pantalones. Porque parece una bobada, pero hay que aprender a hacerlo. No puedes meter la pata del pantalón así a la ligera. Tienes que ir midiendo, cortando costuras, para luego hacer el dobladío del bajo. Si te queda ancho de caderas, tienes que meterle de cadera, de cintura. Todo eso, las chicas que van al corte, aprenden a hacerse sus arreglos. Porque se ahorran un dinero también, porque eso es caro. Y ya que van, por lo menos que pague para aprender a hacer los arreglos de ella y de la familia. Porque hoy en día la gente compra ropa, pero no tanto como antes. Es que no vamos a ningún sitio. Entonces la gente intenta más arreglarse ropa que comprar. Ojalá cambie. Que también las tiendas de ropa tienen que salir adelante. Claro. Si no puedes salir a lucir la ropa, pues, vamos a esperar que vengan tiempos mejores, ¿no? Claro. Y vas tirando con lo que tienes, ¿no? Efectivamente. Hasta que pase la pandemia. Hay que ver la cantidad de arreglos que hay que hacer, ¿eh? Yo a las chicas que van al corte te digo, me queda largo el abrigo. Voy a meterle de puño debajo del abrigo, me queda ancho. Pues todo eso lo van haciendo ellas, aprenden a hacerlo y lo hacen para su familia. Amigos y yo qué sé. Porque una vez que una persona sabe coser, le salen amigos por todos los sitios para arreglar cosas. Esto es como los médicos, ¿no? Igual. Igual. Tienes un amigo médico. Bueno. Un amigo mecánico, ¿no? Que fíjate. Pues igual, lo mismo. Para consultar todas las cosas. Pues taller de María José Blanco. En la calle Carreras. 29, 30 y 31 tienen un taller. ¿Cómo lo habéis llamado este taller de estos tres días? ¿Cómo lo habéis llamado? Manualidades. Un taller de manualidades. ¿Manualidades de Semana Santa, por ejemplo? Por ejemplo, sí, de Semana Santa, porque Semana Santa. Luego haremos otro más adelante. Porque no voy a hacerlo todos los meses. Voy a hacerlo pues cada... Pues ahora, cuando hay vacaciones, pues vamos a hacerlo. Tengo pensado también para niños. Tengo niños apuntados también para hacerlo. No este. Más adelante haré alguno para niños. Pero claro, a ver si esto mejora un poquitín. Porque también los niños son... Están bastante en el colegio. Los pueblos con la ventana abierta, pasando frío. Y tener yo la puerta abierta también para ellos. Porque ahí en clase no te lo he dicho. Pero ahí la puerta está abierta hasta atrás. Hay mucha ventilación. Porque, oye, cuando se junta gente, por pocos que seamos, hay que ventilar. Y quiero que los niños también tengan sus talleres. De hecho, ya me han pedido y tengo niños que quieren también... Niños y niñas quieren aprender a coser a la máquina. Así que bueno, pues cuando nos permita la pandemia, haremos más cosas. Pues es curioso, ¿no? Ver ahí al niño o a la niña arreglándose el pantalón. Oye, me encanta. Es que hay alguna que te la comerías. Pues María José, muchísimas gracias por venir y contarnos esta última hora. Y es que todo lo que sea, ir avanzando, ¿no? Cobrando un poco lo que es la normalidad, pues bienvenido sea. En este caso estamos hablando del taller que por lo menos que las personas que les gusta pues vean ya cierta normalidad. Que parte que estamos saliendo de la pandemia. Porque esto ya está siendo demasiado largo, ¿no? Es que llevamos un año, cerramos en marzo del año pasado, hemos abierto en el marzo de este. Ha sido un año muy largo, ha sido muy raro. Ha sido un año para olvidar, pero no lo olvidas porque hemos aprendido cosas nuevas también. Hombre, ¿cómo podrías pensar tú hace un año justamente que ibas a hacer miles de mascarillas? Bueno, es que no es impensable, ¿no? Y ahora, fíjate, ahora, mascarillas, mascarillas, mascarillas. Es verdad, ¿eh? Madre mía, es que es increíble, increíble. Y cantidad de mascarillas, me lo preguntaste en la tienda y no te puedo decir todavía, y como sigo haciendo mascarillas, cuando tenga tiempo, no sé en qué época de mi vida lo tendré, y empezaría a contar tantas, pero tengo todo apuntado, ¿eh? Eso sí, pero tengo que hacer recuento. Oye, lo que está en la parte de mercería que tenéis, ¿alguna novedad que hayáis incluido o no? Pues, voy pidiendo, según la gente me va preguntando, oye, ¿tienes esto? Pues, tampoco me quiero llenar, porque no. Yo, poquito a poco, las chicas del corte también me compran, la gente que pasa por la calle también, que van pidiendo, yo qué sé, qué te diría yo, un bies determinado, este color, o una cinta de esto, de lo otro, lo voy pidiendo. Entonces, iremos metiendo cosas también, pero bueno, de momento, poco a poco. Pues, vale, José, muchísimas gracias, y ya, si vas poco a poco, ya abriendo las puertas al taller, lo vamos comentando, ¿de acuerdo? Fenomenal. Muchas gracias. A ti.